La Música 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 Andá de 100, ¿no? Ah, sí, sí Sí, no, 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 porque son unos talones Mirá como se metió, no, fijate la gruda como lo ha quedado marcado No, no, no Y ahí, y a manillar arriba ¿Cómo estaba? Porque el loco voló... ¿Arriba del auto? Sí, cayó limpito, ni tocó el... El auto. No tocó. No tocó ni el piso. No tocó ni el piso. Pasó largo. Se cayó al otro lado, pero... Mal. ¿Tenía puesto el casco? No lo vi, te juro... ¿El casco está por lo menos ahí? Sí, sí, el casco está. Te juro que no lo vi... ¿Japá que lo tenía en el braz? Anda a saber. Porque estaba... Fue tan rápido... Yo lo vi al loco, pero no me di cuenta... No me acuerdo... ¿No me tenía tiempo? No tenía tiempo nada, yo venía... Sí... ¿Se la andó o quedó tirado al piso? No, no, quedó tirado, le dolía todo. Sí, me imagino. Le dolía los testículos, le tiró un golpe fuerte en los testículos, viste... ¿Y la cabeza cómo la tenía? No sé, hay un poco de sangre en la moto que no sabemos a dónde es. Ah, pero venía fuerte. ¿Qué? Venía fuerte. No tiene ni idea cómo venía. Venía, pero así te lo digo yo, ya. O sea, siempre. Sí, para torcer el parámetro. Tenía cien, papá. Tenía más de cien. No, no. No, pero fijate cómo el torció el parámetro. Mirá. Lo sacó de cuadra el auto. Lo sacó del... Al medio. Mirá el zócalo abajo. Mirá. El zócalo. Se le hundió. Mirá. No, no, no. Una locura. Aparte este Corsa es el mejor duro que vino de la época. Pero papá. Mirá lo que es eso.